Y el miedo es tremendamente desigual. Cuando una, como decía Daniel, como se decía acá, la verdad es que cuando uno observa y la gente conventa en La Pintana o los 33 varios escritos que existen en el país, porque no solo Santiago, también en región, no olvidemos de región, la gente está viviendo con miedo. Esa pareja, ese papá y esa mamá que se van a trabajar y que la casa queda sola y no tienen plata para tener medidas de seguridad y que sus hijos e hijas llegan de la escuela o del liceo solos y saben que el delincuente vive cercano, están trabajando con miedo, lo pasan mal. Entonces, la única posibilidad, la única ayuda, la única institución que los puede ayudar es la policía porque no tienen plata para seguridad privada. Por eso es que ponemos mucho énfasis en mejorar la eficiencia policial por un lado. Pero en segundo lugar también es súper importante la prevención social. Tenemos que buscar mecanismos para que el incentivo sea que la gente se desarrolle de buena forma y no vea, por ejemplo, en el narcotráfico una posibilidad de buen negocio. Porque muchas veces ocurre que un papá se levanta a las 5 de la mañana, cruza todo Santiago para ir a trabajar, vuelve cansado como perro a las 9 de la noche, le pagan el sueldo mínimo y el vecino se levanta a las 11 de la mañana, tiene las mejores zapatillas, tiene un auto, tiene una pistola y es el choro del barrio. ¿La ocasiona ser ladrón? No, digo, ¿dónde está el incentivo? ¿No es cierto? El punto es que ahí es política social. La mezcla adecuada es prevención social y control, porque tampoco esto es jimismo. Aquí hay que poner manos firmes de una vez por todas con los que efectivamente cometen el crimen. Lo importante es poder debatirlo y poder sostener y poner todos los puntos de vista. Yo respecto a lo que dice Iván, yo creo que en cualquier comuna, y lo sigo insistiendo, las mamás tienen más o menos miedo, pero tienen miedo igual. De hecho, las estadísticas dicen, según Paciudana, 8 de cada 10 chilenos tienen miedo a ser víctimas de la delincuencia, entonces es bastante transversal también. Hay referencia práctica. Un punto muy importante, que nosotros aquí en el Muy Buenos Días a Todos lo tocamos, senador, el día lunes, lo volvemos a hablar hoy día miércoles, porque es un tema que como programa nos importa y mucho, y no nos vamos a cansar de debatir, porque creemos que hay muchas medidas que son inmediatas, urgentes, y también las de a largo plazo. Una sola diferencia, el miedo que sienten las mamás y los papás, y que sentimos cuando nuestros hijos salen de noche, se termina cuando llegan a la casa. La mamá y el papá que viven en la población, el miedo no termina por miedo a que la casa que es de madera sea penetrada por una bala. Esa es la diferencia. Tal cual como lo vimos. Y eso es lo que hay que abocarse. Estamos de acuerdo con eso, senador. Muchas gracias por acompañarnos. Diputado también, muchas gracias por venir al Muy Buenos Días a Todos.